¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video para la serie Ayudando a Streamers. En este caso vamos a estar trabajando sobre dos plugins nuevos para que el micrófono suene mucho más profesional. El primero es el TDR Nova y el segundo es el TDR Kotelnikov. Ambos plugins son utilizados para la industria de la música. Vamos con el video, no se olviden, dejar un like y compartir que ayuda muchísimo. Bien, lo primero que vamos a hacer es ir a la página TokioDown.net. Les voy a dejar el link en la descripción. Esta página se dedica a realizar y crear plugins para la gente y la industria de la música. En nuestro caso utilizaremos dos plugins para mejorar la calidad del micrófono. Uno de ellos es el TDR Nova y el otro es el TDR Kotelnikov. Lo que haremos es bajar ambos archivos en Zip y descargarlos en nuestro PC. Aquí dice Windows Installer. En mi caso lo descargo. Acá pueden utilizar un mail para que les lleguen notificaciones de la página. En mi caso no lo voy a hacer. Bien, como podrán ver aquí se está descargando el archivo Zip. Lo voy a guardar y voy a hacer lo mismo con el Kotelnikov. Free Download lo descargo para Windows en mi caso y lo guardamos. Una vez descargado ambos lo que hacemos es abrir la carpeta y extraer el archivo en mi caso en el sistema, en la parte C. Una vez descargado hacemos lo mismo con el otro. Recuerden tener en cuenta dónde van a estar descargados estos archivos. Yo por lo general trato que queden en el escritorio para tenerlo a mano. ¿Sí? Bien. ¿Deberían reiniciar el OBS? Y estos plugins ya deberían estar incorporados en el OBS Studio. De no ser así, por favor reinicien la PC y revisen. También lo que pueden hacer es buscar el archivo OBS, la raíz, y ver si están instalados estos plugins. En mi caso, como pueden ver, ya están instalados en la raíz del OBS. Bien. Una vez hecho esto, no hay nada más que hacer por aquí, nos vamos al OBS. Bien. Ahora, para configurar el micrófono, lo que vamos a hacer es una pequeña grabación MP4. Y trabajaremos sobre ella. Lo que voy a hacer para esta grabación es... mis propios filtros anularlos, así dejamos virgen esa grabación. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es agregar ese video recientemente creado. Recientemente creado. Y vamos a signo más, puente multimedia. Y buscamos... Lo dejamos en bucle. Lo buscamos... Y lo dejamos corriendo mientras estamos hablando. En este momento estoy a 10 centímetros del micrófono. Propiedades de audio avanzadas. En este momento estoy a 2 centímetros del micrófono. Así lo escuchamos. Bien. Lo que voy a reservar ahora es dejarlo... en la parte superior para que me deje grabar. Y ustedes pueden ver mejor. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es... A este mismo archivo... Engranaje... Filtros. Y le vamos a agregar en filtros de audio... Los que recién bajamos. Extensión VST 2.x. Agregaremos primero el Kotelnikop. Verá la interfaz que ya está por default. ¿Sí? En mi caso yo uso... Vocal Bass Type. Esta lo que hace es configurarla... ¿Sí? Y darle ganancia y diferentes parámetros... Para que mejore... El audio. Bien. Signo más de nuevo. Agregamos ahora... La que es la extensión... Coba. Perdón. Nova. ¿Sí? Abrir interfaz. Y aquí... Vamos a necesitar... Configurar mediante... El video que recién creamos. Para esto... Vamos a darle... Play. Recuerden hablar siempre... Frente al micrófono... Y no de costado. Esto ayudará mucho mejor... A los plugins. En este momento... Estoy a 10 centímetros... Del micrófono. En este momento... Estoy a 2 centímetros... Del micrófono. Recuerden hablar siempre... Frente al micrófono... Y no de costado. Esto ayudará mucho... Mejor a los plugins. En este momento... Estoy a 10 centímetros... Del micrófono. En este momento... Estoy a 2 centímetros... Del micrófono. Recuerden hablar siempre... Frente al micrófono... Y no de costado. Esto ayudará mucho mejor... A los plugins. En este momento... Estoy a 10 centímetros... Del micrófono. Bien. Como podrán ver... Lo que hice fue... Agregarle filtros... Tanto... Eliminación de ruido... Como los que recién hemos bajado. En mi caso... Le decidí agregarle... Eliminación de ruido... Porque bueno... Me está tomando... Seguramente... Lo que son sonidos externos... Porque bueno... No tengo una habitación... Insonora... Por el momento... Así que bueno... El paso que sigue es... En la fuente multimedia... Que recién... Agregamos filtros... Clic derecho de engrenaje... Copiar filtros... Y lo vamos a pegar... En el mic... Clic derecho de engrenaje... Pegar filtros... ¿Sí? Podrán corroborar... Que en la sección filtros... Tiene agregado... Los filtros que recién... Este... Incorporamos... ¿Sí? Todos estos filtros... Son exactamente lo mismo... Que... Este... Hicimos recién... En la fuente multimedia... Antes creada... La podemos eliminar... Y ya nos queda... Configurado el micrófono... Con una mejor calidad... Más claro... Y... Este... Mucho más profesional... Aquí arriba... Les dejo... Que... Hemos hecho un video anteriormente... Con la creación... Y la... Perdón... Con la descarga... Y configuración del... Voice Meter Banana... Que también ayuda muchísimo... A la hora de configurar el audio... Como pueden ver... Tengo el micrófono aquí... Aquí tengo un cable virtual... Así que bueno... Si les gustan... Pueden ver ese video... No se olviden de dejar un like... Suscribirse... Y compartir... Que ayuda muchísimo...